El trabajo es viendo la salud de las personas, lo que es la salud mental, conjunto con el médico de la clínica y todos los compañeros de salud. Claro, nosotros estamos viviendo aquí en la comunidad y a lo que nos dedicamos es de ir a ver a los pacientes, a sus hogares, porque no tenemos espacio donde ver a los pacientes. Sabemos que la salud mental es algo confidencial, pero en esta situación no podemos tener espacios, entonces vamos a los hogares de las personas viendo lo que es la salud mental, checando también sus medicamentos que le da el médico. Estar pendiente de sus citas médicas porque el que tiene problemas de la salud mental es muy difícil que quiera moverse, entonces nosotros como apoyamos esa parte a que su salud es importante y que tiene que ir a sus citas médicas y porque está tomando medicamentos y si la salud parece que está ahí rezagado, pues el médico tiene que verlo y tal vez cambiarle los medicamentos. Eso es lo que nosotros hacemos con un paciente, porque la salud mental es más de acción y que las personas solo quieren una manita, un empujoncito y que las personas solo quieren que uno los escuche y que uno vaya a verlos, pero ellos quieren esa compañía por medio de la clínica, del médico que está en la clínica, al pasante se podría decir, llegan a la clínica. Realmente se tiene que profundizar más en los problemas de salud mental porque desafortunadamente en las instancias hospitalarias, en los centros de salud, ya sea desde el primer nivel hasta el tercer nivel de atención, dejamos de tomar en cuenta los contextos a veces de violencia que se vive, los contextos de marginación social que deterioran la salud mental y que muchas veces se ven reflejados todos estos problemas que atacan a lo psicológico, a lo mental, se ven reflejados ya en cosas más, por ejemplo, que te llegan con la presión alta, que te llegan con dolores, muchos focos rojos de que tienen una depresión mayor y que no lo llegamos a tomar en cuenta. Hay que profundizar en todo lo que vivimos, nuestro contexto de día a día, que al menos aquí en Soledad es un contexto de marginación social muy evidente, donde todo eso contribuye a deteriorar la salud mental. Y a veces llegan especialmente a nuestros hogares de nosotros, a nuestra casa, porque ya saben que somos cuidadores de la salud mental, entonces a veces llegan y dicen, no, pues yo tengo este problema y esto y esto, y nosotros decimos, no, pues tiene que ir a la clínica primero, pero juntamente ya por eso somos cuidadoras, porque juntamente ya vamos, tomamos de la mano y vamos a la clínica, porque primero es el médico igual. Nosotros conocemos bien a nuestra gente, a nuestra comunidad, entonces, y cómo está, no, es que siento dolor de cabeza, y qué más tiene, y cómo duerme, cómo come, qué está pasando, y ya empiezan a contar sus problemas, entonces ahí detectamos nosotros que no es un simplemente dolor de cabeza. Vamos evaluando el grado de gravedad que tiene su problema. Le pedimos a la paciente que nos apoye y tratamos de darle la confianza para que también se abra con nosotros, comentándole que, pues todo lo que se ve aquí en consulta es plenamente confidencial, le pedimos que nos escriba situaciones de vida que ella tiene, qué cosas la hacen sentir mejor, qué cosas la hacen sentir peor, en cuanto a su estado de ánimo, y se le pueden dar, dependiendo de la gravedad, pues la alternativa de mandarla con nuestra cuidadora, doña Caro, en este caso, para que tome sesiones individuales o grupales, en donde no solamente son actividades físicas, sino son actividades de reflexión, para que ella en retrospectiva vea qué es lo que le está causando malestar, qué cambios puede hacer en su vida para poder mejorar su salud mental. Pues hay muchos factores. Uno que pega duro aquí es falta de economía, el trabajo. Las mujeres no trabajan, entonces se dedican al hogar, nadie les paga. Hay mucho maltrato familiar y más maltrato hacia las mujeres. En los hogares, cuando una mujer tiene problemas de salud mental, el esposo lo que le dice es que eres floja, por eso duermes. Y no le ponen como importancia a lo que es la salud mental. Nosotros como la comunidad lo recorremos, pues, casi diario nos miran por ahí y hablamos a las personas, platicamos con ellos, y un hola, y cómo está. Y dice, ¿será que mi hijo tiene este problema? Pues llévelo a la clínica a su hijo. Debemos de hacer más promoción, promover la cero tolerancia a la violencia. Lo he visto aquí en la Sierra, hay mucho machismo, donde las decisiones a veces muy personales de tratamientos, de qué actividades puede hacer una persona, pues tienen que ver con lo que decida el marido, el abuelo, etc. Tienes que tomar en cuenta todo, ¿no? A veces, pues, todo viene más que nada desde algo más estructural, desde la situación de vida que cada persona tiene, que, pues, no todos tenemos el mismo contexto de vida. Entonces, en ese sentido, cuando he hecho las visitas domiciliarias, me han ayudado a entender un poco más el contexto de por qué, pues, hay tantos problemas de salud mental en cuanto a depresión, ¿no? Que hace falta el gasto, que hace falta los servicios públicos, etc. Entonces, todo eso, pues, conlleva un deterioro de la salud mental. Porque hay que tomar en cuenta el concepto de salud como algo que engloba, pues, todo el contexto de la persona, ¿no? Cómo se desarrolla en la sociedad, en lo personal. Yo, como cuidadora, he aprendido cómo enfrentar la situación, cómo enfrentar los problemas. Entonces, cada uno creo que deberíamos de tener esa técnica de cómo enfrentarlos. Esa es la clave. Cómo lo vas a enfrentar. Nosotros, como cuidadoras, en nuestro entorno familiar, sabemos enfrentarlo con nuestra familia. Lo practicamos con la familia porque problemas hay. Todos tenemos problemas. Pero, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Es que no sé enfrentarlo. Es que tienes que aprender. Y esto se aprende. No se agarra ahí. Si tiene que aprender, se aprende. Es una parte clave cómo enfrentar la situación que viene a nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!